No hubo acuerdo y hay paro de UTA. La medida es por 24 horas y empieza desde la hora cero de este martes 13 en todo el país, según lo anunciaron desde el gremio de Córdoba. En instantes, todos los detalles en DARTV Noticias. DARTV Noticias DARTV Noticias En Villapáez, un delincuente fue captado por las cámaras del 911 cuando intentaba ingresar al local de Octavio Pinto al 2000. Quiso huir, pero fue atrapado. Ataque a Cristina Kirchner. Elevaron a juicio oral la causa. La jueza federal, Capuchetti, dispuso la elevación parcial de la causa por el intento de asesinato de la expresidenta ocurrido en septiembre del 2022. Por el momento, hay tres detenidos. Streamer argentino fue asaltado mientras transmitía en vivo. Fue sorprendido por dos motochorros cuando trabajaba como chofer para una aplicación de transporte urbano. Ocurrió en Balvanera y todo quedó filmado. Nuevo aumento de la nafta y el gasoil. El incremento será del 4% y se aplicaría este jueves 15 de junio o durante el fin de semana largo en las principales empresas petroleras del país. Falleció Silvio Berlusconi. A los 86 años murió el ex premier italiano por un cuadro de la eusenmia crónica por el que estaba internado en un hospital de Milán y será despedido el miércoles con un funeral de estado en el Duomo de la ciudad del norte del país. Lo decíamos al inicio del noticiero. Una mala noticia para los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Ya que no hubo acuerdo y durante este martes habrá paro por 24 horas de UTA a nivel nacional. Medida que también afectará a Córdoba desde la medianoche de este martes 13 de junio. Desde la hora cero hoy será por 24 horas. Cabe recordar que hoy vencía la conciliación obligatoria. Por lo que hubo una reunión con los empresarios pero no llegó a buen fin. Sin embargo, una última instancia de diálogo para definir la negociación paritaria podría frenar la medida de fuerza. Preocupan los casos de violencia entre los adolescentes y las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden a una violenta pelea entre alumnas en medio de la Plaza Colón a plena luz del día. Las estudiantes se trenzaron en lucha ante la vista de otros adolescentes que filmaron la escena y arengaban a que se sigan golpeando y tirándose del pelo. Aparentemente estas estudiantes concurren a un colegio de la zona. Un vecino del lugar aseguró que las peleas son todas las semanas e insistió en que la gente que cruza por la plaza separa a los alumnos cuando se pelean. La semana arrancó con mucho frío en gran parte de la Argentina a raíz del ingreso de la masa de aire polar proveniente de la Patagonia que está afectando a gran parte de nuestro país. Si Córdoba está dentro de este grupo, el team invierno súper feliz con las temperaturas que se registraron durante este lunes en algunos sectores de Córdoba, marcas bajo cero. Y vamos a conocer a continuación cuáles fueron los lugares más fríos de nuestra provincia. Las zonas más castigadas fueron las del centro y del sur provincial. Según el reporte de temperaturas mínimas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en Villa Valeria, en el Departamento General Roca, se registraron 8 grados 3 décimas bajo cero, el menor registro de todo Córdoba. En La Gautiva, Departamento Río Cuarto, se registraron casi 8 grados bajo cero, mientras que en Villa Huidobro, el Departamento General Roca, 7 grados bajo cero. Y la gran pregunta es, ¿el frío llegó para quedarse? Todo indicaría que sí. Así que aquellos que se levanten bien temprano, mañana martes 13 de junio, martes 13, el dicho dice, no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Lo ideal sería quedarse bien tapaditos con una frazadita, pero aquellos que arrancan bien temprano, los chicos en el cole y demás, a no escatimar el abrigo. Porque el martes puede llegar a ser uno de los días más fríos de esta semana. Temperaturas bajo cero se vienen para mañana, yo les voy anticipando que sí. Y así se viene el tiempo para las próximas 48 horas en Córdoba capital. Estas fueron las noticias más importantes de la jornada, a buscar mucho abrigo para el día de mañana. Pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y seguirnos además en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Hasta aquí llegamos con la edición central de Dartevenoticias. Que descansen y nos encontramos el miércoles. Chau, gracias. Música Música Música